Hola a todos moradores, hoy estamos en un nuevo video, esta vez un tutorial de Fallout New Vegas y esta vez estamos en un tutorial para robar todas las armas en Fallout New Vegas Principalmente me enfoco en las armas especiales, aunque si quieren robarse cualquier arma pueden utilizar esto El siguiente método es el siguiente, muchos personajes van a utilizar dos tipos de armas Armas melee o armas de fuego Entonces dependiendo de lo que vayamos a robar vamos a hacer lo siguiente Cuando armas melee el chiste es que tenemos que intercambiar el inventario Que vamos a utilizar un sigilante y nos vamos a poner en modo sigilo Y en ese momento vamos a entrar al inventario de la persona que le vamos a robar el objeto y le vamos a añadir otro objeto En este caso podría ser un arma ya que tiene su truco Digamos en caso de cuerpo a cuerpo podrían hacerlo por un arma que tenga más daño para que ese personaje se la equipe cuando lo vayan a atacar Eso es un poco con armas cuerpo a cuerpo, pero con armas de fuego tienen que ser algo distinto No solo, muchas veces el arma principal no va a estar en el inventario Entonces lo que van a ver es que cuando van a sacar a una persona solo va a tener la munición de dicha arma Entonces lo que van a hacer es quitarle la munición de dicha arma a ese personaje Y le van a poner otra arma con otro tipo de munición Después de eso, una vez tengamos el sigilante, lo que vamos a hacer es dispararle a ese personaje Ese personaje va a entrar en modo de combate y va a utilizar el arma que le dimos Puesto a que le quitamos la munición de la otra arma Entonces el personaje va a ser en modo de combate Lo ideal es que nosotros nos escondamos y esperamos a que el personaje se calme y vuelva a su estado natural O también podemos guardar y cargar partida para que se cerre usted Aunque creo que no funciona siempre, así que tengan cuidado con esta técnica Y lo que vamos a hacer es volver a entrar en el inventario del personaje Y vamos a ver que va a tener la arma desequipada En este caso estoy haciendo esto con la Long Carabin Para hacer esa prueba Entonces pues esa sería la manera de conseguir la mayoría de armas del juego Hay armas que tienen mucho daño y simplemente no puedes cambiarlas Entonces la otra sería eso, la munición Pero eso sería lo básico Entonces pues este es un tutorial un poco fácil Este sería el complemento del tutorial de los trajes Entonces sin nada más que decir Nos vemos en el yermo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!